Soy Ester Sánchez, soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Álvar Núñez, cabeza de vaca, es uno de los personajes más sorprendentes de la aventura castellana en América. Fue soldado, náufrago, caminante perdido y encontrado, mercader, antropólogo, chamán, defensor y esclavo de los indios, escritor, cirujano, un superviviente, un humanista con alma de científico, muchas lecturas y una curiosidad insaciable, que vivió a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Protagonizó una odisea digna de la mitología griega, 18.000 kilómetros de rutas inexploradas, plagadas de indios hostiles, animales nunca vistos, hambre, miseria, milagros, enfermedades y amistades inesperadas. Fue el primer pionero del oeste americano, el primero que escribió sobre lo que hoy son los Estados Unidos, el primer europeo que cruzó a pie el sur de Norteamérica, desde Florida hasta México, pasando por Georgia, Luciana, Texas y California. Si hubiese nacido en Nueva York tendría un blockbuster, pero como es castellano de España, pues aquí no lo conoce ni Blas. Hoy vuelve a inarar historia que nunca se va. Y nos ponemos en pie para decir que hoy se sube a la historia con nosotros Pablo Puyón, actor, cantante, bailarín, compañero de los teatros Luciana, donde protagoniza un secreto a voces, una comedia divertidísima de Álvaro Carrero y que está rodando una serie con Álex de Ley. Eso soy yo, eso soy yo. Muy buenas a todos, lo primero. Muy buenas, no te privas de nada. Nada, nada, no. De hecho, como se sabe que en esta profesión no se puede rechazar un trabajo porque está la cosa muy mala, pues yo lo voy cogiendo todo. Topa a ti, topa a ti. Topa a mí, topa. Pues qué bien que te subas a la historia. Hombre, claro, yo me subo aquí al viaje este tan bonito que no vamos a hacer, ¿no? Hombre, ya, qué bien. Sí, pues este es el plan, una ruta por la odisea de cabeza de vaca. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Jerez, desparramada ahí entre el río Guadalete y el Coto de Doñana, es la ciudad de los vinos, los caballos y el flamenco. ¡Olé, olé, olé! Como está al ladito de la Bahía de Cádiz, siempre tuvo un papel importante en la aventura americana y en la calle Ancha tiene un monumento a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que nació aquí, allá por el año 1490. Más o menos. Era el segundón de una familia bien, con títulos y con posibles, con parné. Su padre, Francisco de Vera, Paquito, tuvo mucho que ver con el abastecimiento de La Pinta, La Niñera, Santa María, ya sabéis, los barcos que hicieron el primer viaje de Colón. Bueno, pues Álvar Núñez, según la costumbre de los segundones, recibió el apellido Materno, Cabeza de Vaca, ¡qué sonoro! Y esto de Cabeza de Vaca tiene su migamio. A ver, a ver. Viene de cuando la batalla de las Navas de Tolosa. Sí, nada menos. Estaban ahí los cristianos que se encontraron con un pequeño inconveniente, bueno, que es que tenían que cruzar de espeña perros. Hace 25 años ya era complicado con un coche, pues imaginaros cruzarlo con caballos, con todas las cosas. Pero, claro, los almohades entonces controlaban todos los pasos y no sabían qué hacer. Hasta que de repente apareció un tal Martín Alaja, que era un pastor mozárabe, que se ve que les dijo a los cristianos que conocía un camino que estaba despejado de moros. ¡Uh, verás! Una leyenda cuenta que dibujó un plano sobre una calavera de vaca. ¡Oh, onda! Otra que utilizó el cráneo de vaca para marcar el camino. Sea como sea, los cristianos consiguieron por fin pasar el camino por el lugar que les indicó este Martín Alaja y gracias al pastor vencieron a los almohades. ¡Olé! Para reconocer la ayuda del pastor, Alfonso VIII de Castilla le dijo que a partir de entonces podía llevar el apellido Cabeza de Vaca. ¡Oh! Con honor, madre mía. Otro abuelo de Álvar Núñez, esta vez por parte paterna, fue Pedro de Vera. Uno de los conquistadores de las Canarias, héroe de la guerra de Granada. Así que Álvar Núñez creció soñando con emular las hazañas de su familia. ¡Claro! Que sobrevivieron al desastre que tenía todas las extremidades en su sitio, oiga. Sobrevivió completo. Que volvió entero. Se metió de capitán en el ejército que montó Medina Sidonia para pararles los pies a los comuneros en la batalla de Villalargo. Y como no hay dos sin tres, participar en la defensa de Navarra ante un intento de invasión gabacha. Estaba en todos los fregaos. No se pierde un sarao. Impresionante. Ya lo dijo el cronista hablando de Cabeza de Vaca. Las mozas del Duero se enamoraban de él y los hombres temían su afero. Un crack, un crack. Este era el cronista. Y así estuvo hasta que Medina Sidonia movió unos hilillos para que hicieran a su ojito derecho tesorero mayor de la expedición a la Florida, capitaneada por Pánfilo de Narváez. Ay, Pánfilo. Menudo personaje y menudo nombre, tengo que decirlo. Ay, ay, Pánfilo. Menudo personaje. Me lo han llamado tantas veces. Pánfilo. Pues mirad, Pánfilo de Narváez era un chulazo como tú, así alto, fornido. Con ese nombre. Pelirrojo no. Pánfilo era pelirrojo. Eso es, bozarrón sí, tú también tienes bozarrón. O sea, podrías hacer un buen Pánfilo de Narváez. Ves tú, sí que por eso me lo llamaban. Su físico le daba así un cierto atractivo como capitán. Y a pesar de todas sus virtudes, y olvidaos todo lo que he dicho de Pablo Puyol, tenía tres defectos gordos. Era vanidoso, era un incompetente y era extremadamente cruel. Así que no tenía ninguna dote para dirigir, nada. Podemos decir que este Narváez tenía bastante de Pánfilo. Incluso hay quien dice que el adjetivo se lo debemos a él, que podría ser. Yo lo veo, yo lo veo. Eso dice. Eso dice todo el sentido del mundo, vaya tan buena. Pánfilo era el archienemigo de Hernán Cortés. Me explico. Cuando Cortés andaba conquistando México, el gobernador de Cuba mandó a Pánfilo para que le parara los pies. Pánfilo acabó la fiesta de muy mala manera. Perdió la mitad de sus hombres, que se pasaron al bando de Cortés. Toma. Chungo. Perdió un ojo. Uy. Que eso duele más. Eso le dolió. Y perdió la libertad, porque Cortés lo derrotó y lo enchironó. Y lo tuvo dos años ahí de cautiverio. Y después ya pues lo dejó libre. Pánfilo se volvió a casa con el cesto de las chufas que se decía en mi casa, o sea, cabreado como una mona, y prometió venganza. Al volver a Cuba se quedó topicueto. Primero porque Cortés había convencido a todo el mundo de que su conquista era legítima, así que no podía vengarse por la vía legal. Y segundo, se quedó toloco porque su señora María de Valenzuela era más lista que el hambre y durante su ausencia se había hecho inmensamente rica. Total, que Pánfilo cayó en la crisis de los 50 y sin venganza y con mucho dinero, pues se puso una nueva meta, la Florida. La Florida era un territorio que se extendía desde el río Pánuco, en México, hasta el Cabo de la Florida, conocidas en aquel entonces como parte de tierra firme. Era una forma genérica de llamar a lo que viene siendo el norte de México y el sureste de Estados Unidos. Y se llamaba así desde que Juan Ponce de León tomó posesión de estas costas un domingo de resurrección, el día de la Pascua Florida. ¡Ah, Pascua Florida! ¡Ah, Pascua Florida! ¡Pascua Florida! No dan punta sin hilo, ¿eh? Nada, nada, nada. Ponce de León fue el primer europeo que llegó a estas tierras. Dicen que buscó aquí la fuente de la eterna juventud. Y en su segundo viaje acabó flechado por los indios calusas, que eran peleones, defendiendo lo suyo. Luego vino la expedición de Alonso de Pineda, que durante seis meses recorrió el litoral sur de Norteamérica. Confirmó que Florida era una península y dejó clarinete que el Golfo de México no era el ansiado paso al Mar del Sur. Por eso los exploradores perdieron el interés y se fueron con la música a otra parte. Florida seguía abierta a los aventureros. A Pánfilo, es que no puedo decirlo sin sonreír, le dio por pensar que el Imperio Azteca no podía ser el único reino maravilloso que había en el Nuevo Mundo. Por eso lo de Pánfilo el hombre. Y empezó a imaginar que las selvas de Florida estaban bañadas en oro. Pánfilo soñaba con encontrarlas. Era la mejor venganza contra Cortés. Y con esta idea, la mollera logró que Carlos V le nombrara adelantado de la Florida y consiguió permiso para organizar una expedición para conquistar y gobernar la Florida. Como siempre, en esta aventura, la corona jugaba con ventaja porque Narváez corría con los gastos y los riesgos y si la cosa iba bien, las tierras y los beneficios eran para el rey. Era Pánfilo. Era Pánfilo, si es que ya se la se ha dado. Pánfilo consiguió cinco buques, 600 hombres y más de 100 caballos. Cabeza de Vaca se unió como tesorero y el Guacil Mayor. Salieron de Sanlúcar de Barrameda. En los barcos iban al menos 10 mujeres casadas. Y una de ellas iba contando, por lo bajín y así en plan secretillo, que una mora de Hornachos, Badajoz, había vaticinado una catástrofe. Iréis por mar, pero si entráis en tierra, pocos serán los que campen con vida. ¡Ay, madre mía! O sea que cuidadís. Era mora y andaluza, ¿vale? Y extremeña, ¿no? Era de Badajoz. Los orígenes ahí. La profecía. Pánfilo paró con sus cinco barcos en Santo Domingo para llenar las bodegas. Había que recuperar fuerzas. Pero sin comerlo ni beberlo, aquí van y desertan 140 hombres. Lo veían regular. Esto lo veían regular. Pero qué locura es esta. Luego pusieron rumbo a Santiago de Cuba. Desde allí, Pánfilo envió dos barcos al puerto de Trinidad para cargar provisiones. Cabeza de Vaca capitaneaba uno de ellos. Bueno, pues cuando estaban a punto de llegar a puerto, les recibe un ciclón, pero a puerta gallola, todo lo grande. La broma les costó dos barcos y, ojo, cuidado, 60 muertes. Madre. Cabeza de Vaca vuelve a sobrevivir. Tiene más vidas que un gato. Claro, que si no llega a sobrevivir, pues no estaríamos haciendo este programa. Exactamente. Sin despeinarse, los castellanos se reorganizan y se fueron al puerto cubano de Chagua a pasar el invierno. Se acerca el invierno. Y entre pitos y flautas, ¿cuántos quedaban? 400 españoles y 80 caballos. Cuando el tiempo se calma, pusieron rumbo al norte, ahora ya sí, hacia la Florida. Bueno. En primavera, la expedición tocó las costas de Florida. Por fin. Dos días después, jueves santo, llegaron a la bahía de Port Charlotte. Había pasado casi un año desde que salieron de Sanlúcar de Barrameda. O sea, un año en llegar de Sanlúcar a Florida. Muy bien. Pánfilo desembarcó con 300 hombres para tomar posesión de esta tierra en nombre del emperador Carlos. Y cuando estaban ahí cantando el castilla patria querida, aparecieron los indios. Dice Cabeza de Vaca que los recibieron con muchas señas y amenazas. Eran los calusas, los tipos más hostiles de Florida. Los mismos que siete años antes dieron matarile o flecharon a Ponce de León. A Pánfilo no le gustó lo que veía. Eligió a 40 hombres y decidió enfilar a pie, siguiendo la costa hacia el norte. Cabeza de Vaca, que no se pierde una, pues se fue con ellos. Y tirando, tirando, llegaron a otra bahía más grande, a la que llamaron Bahía de Santa Cruz. La Bahía de Santa Cruz hoy se llama Bahía de Tampac. Aquí el grupo de Pánfilo se encontró con cuatro indios de una tribu pacífica, los timicuas, que los llevaron... Venga, venirse hacia el poblado. Casi esta tarde, venirse con nosotros. Venirse, timicuas y eso. Bueno, pues al llegar vieron unas cajas con el sello de Castilla, con los cadáveres de varios cristianos que probablemente eran de la expedición de Ponce de León. Hay muertis en todas partes. Siempre, siempre. Había muertis y también unas pepitas de oro. Por señas les hicieron la pregunta. A ver, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro, hombre? ¿Dónde está el oro? Los indios señalaron al norte, lejos, mientras decían Apalachi, Apalachi. Los castellanos con los ojos así como platos y con ese don de lenguas que nos caracteriza entendieron Apalaches, Apalaches. Así bautizaron la cordillera más tocha de Estados Unidos. Los montes Apalaches. Atentos, en realidad Apalachi significa gente del otro lado. Y este era el nombre de los indios que vivían allí. O sea, Apalachi, Apalachi. No está mal tampoco. Bueno, Pánfilo una vez más hizo el Pánfilo y se creyó la milonga. No se olió que los indios estaban quitándoselo de encima, pero el RQR se imaginó los Apalaches como un imperio tan rico como el Azteca. O más. Este muchacho bien, bien no estaba. Aunque Cabeza de Vaca no cuenta este episodio, aquí suele contarse que el cacique del pueblo, un tal Hirijigua, todo muy fácil, lo recibió con los brazos abiertos. Lo que pasa es que Pánfilo estaba un poquito cabreado porque en Tampa no había tesoros. No había. Y ordenó que le cortaran la nariz a Hirijigua. La nariz. La nariz. Bueno, no sé. Y que encima ejecutaran a su madre, a la del cacique, obviamente, no a la suya propia. Y encima delante de él. O sea, bueno, no contento con esto, la despedazó y le echó los pedazos a los mastines que iban en la expedición. Así, para ir ganando salos indios. El chaval tenía don de gente. Sí, señor. Hirijigua, por lo que fuera, pues juró venganza, claro. Poco después de que Pánfilo enfilara rumbo a los apalaches, buscando el oro que, obviamente, pues no iba a estar por allí, llegó a Tampa un barco de Cuba. El cacique, el desnarigado, lo emboscó. Enganchó a cuatro castellanos, los desnudó y los puso a correr alrededor de la plaza de la aldea, mientras los guerreros les disparaban flechas. Un juego muy divertido. Sí, sí, sí. Es el juego del amor, se llama. Y Hirijigua ordenó que tirara a nadar, pero que no se los matara porque quería disfrutar viéndolos morir despacito. El hombre estaba ahí con un poquito de retranca, por lo que fuera. Por lo que fuera, ¿no? Qué raros. De aquella fiesta solo sobrevivió un tal Juan Ortiz, un niño de unos 10 años, sevillano y guapetón. Dicen que se salvó porque la hija de Hirijigua se enamoró de él, como Pocahontas igual. Y entre la niña y la madre consiguieron salvarlo, que dice, bueno, por un lado guay, ¿no? Pero es que por otro, Hirijigua, que se ve que era de un carácter así como osco, pues lo tuvo torturado durante 12 años. ¡Oh, pobre Juanito! ¡Qué rencor! ¡Pobre niño! Panfilo dividió la expedición en dos. Por un lado, un ejército de 300 soldados para avanzar por tierra. Por otro, una armada de 100 marinos bordeando la costa, todo apañado. A cabeza de vaca esto le pareció una locura. Él propuso seguir en barco, todos juntitos, hasta alcanzar un puerto mejor y más tranquilo. Cuando Panfilo se sintió cuestionado, tuvieron una bronca y la cosa acabó, cuando Panfilo le dijo que vale, que si no quiere venir a pie porque tiene miedo, que se encargue de los barcos. Cabeza de vaca, que era muy suyo, acató las órdenes porque prefería aventurar la vida antes que mi honra quede en disputa. Total, que desembarcaron los 300 y pusieron Rumbo Norte, Rumbo Norte, que parece una marca de ropa de aventura o algo. Es un buen nombre, ¿eh? Para comer, solo llevaban dos libras de bizcocho y media libra de tocino por cabeza. ¿Qué podía salir mal con esta intendencia? Era un plan perfectamente trabajado. Rumbo Norte, Rumbo Norte, se metieron en una tierra virgen que no habían pisado los europeos. Un infierno inter... Pues bueno, pues eso fue un infierno interminable de ciénagas, junglas y manglares. Los 300 empezaron a caer como chinches por culpa de unas fiebres extrañas. Rumbo Norte, Rumbo Norte, combatieron cada dos por tres con los indios que los recibían a flechazos, no me preguntes por qué. No, nada. Dice Cabeza de Vaca que sus arcos eran gruesos como el brazo, que podían acertar a 200 pasos con gran tiento y que sus flechas envenenadas eran mortales pese a no tener puntas de fierro. ¿Cómo será la cosa que dice que estos indios flecheros andan desnudos y son tan crecidos de cuerpo que desde lejos parecen gigantes? Rumbo Norte, Rumbo Norte, cruzaron un río Mujondo. En el intento se ahogó un jinete. Así que aquella noche cenaron caballo pasado por agua. Fue el principio del fin de la caballería, porque entre el hambre y que los caballos servían de poco en estos pantanos, pues acabaron comiéndoselos todos. Pero todavía no, luego un poquito más adelante. Y Pánfilo, pues mira, no se rindió. Rumbo Norte, Rumbo Norte consiguió llegar a los pies de los apalaches. En tres meses de camino, 60 hombres quedaron totalmente muertos, matados de hambre, por enfermedad o en combate. Y un tercio de los que sobrevivieron, pues estaban muy malamente de lo suyo. ¿Qué queréis con Dios? Bueno, una maravilla de viaje. Maravilla. Me están entrando ganas de repetirlo. Casi todos los expertos dicen que Apalache está cerca de Tallahassee. Tallahassee es un nombre muy de peli, ¿no? Tallahassee, sí. Es el capital de la Florida. Pero nosotros nos fiamos mucho de Loisa Gómez Lucena, que es la escritora que ha investigado la odisea de Cabeza de Vaca, que dice que con lo que la expedición avanzó durante tres meses, rumbo norte, rumbo norte, tuvieron que llegar a un pueblecito que se llama Apalache en Georgia. Toma ya. O sea, que llegaron hasta los pies de los montes Apalaches. Sí, señor. Pánfilo mandó a Cabeza de Vaca que se adelantara, tira tu palante, a ver qué había en aquel billorrio de 40 chozas de paja. Al entrar, los indios les habían preparado un comité de bienvenida a base de flechazos. Pero claro. Pues no lo habían visto ya. Si lleváis tres meses recibiendo flechazos, ¿qué crees que va a haber en el pueblo? Y lo peor es que después de la paliza, que se habían metido rumbo norte, rumbo norte, en Apalache, pues no había nada, no había tesoros. Los timicuas les habían vendido la burra, pero bien. Así que Pánfilo se cabreó y secuestró al cacique, que después del primer ataque le ofreció su amistad. Tenían unos líos, unos líos relacionales. Pero bueno, pero espera, que el tiro le salió por la culata. Ay, por Dios. Los indios Apalaches eran listos y pegajosos, eran unos pesados. Los indios atacaron a los castellanos en modo guerrilla y quemaron su aldea para dejar a dos velas a los hombres de Pánfilo. Así que antes de que la sangre llegara al río, el cacique Apalache, preso y torturado, le dijo a Pánfilo que ahí no iba a encontrar oro. Mira, Pánfilo, déjalo estar. Aquí no. Pero que a nueve días de marcha hacia el sur estaba Aute, un pueblo costero de tierras fértiles y gentes amistosas. Yo pensé que era Aute, que le estaba esperando ahí fuera. Al alba, al alba. Y dijeron, vámonos que al alba, al alba. Bueno, os vais a jartar de maíz, de calabazas y de pescado. Pánfilo se dio cuenta de que en Apalache no había nada que rascar. Dijo, mira, aquí no hay nada. Igual en Aute sí. Venga, vamos, rumbo sur, rumbo sur, hacia Aute. Hacia Aute. El camino de vuelta fue más o menos igual que el camino de ida. Adiós. Pero peor todavía. Porque tuvieron que sobrevivir a emboscadas de los indios, que ya llevaban unas pocas, pues más. A las selvas, las tierras pantanosas, las lagunas en las que el agua les llegaba hasta el cuello. Bueno, los enjambres de mosquitos que lo devoraban. Al hambre, que el hambre ya se iba acumulando y el hambre cada vez es más hambre. A las enfermedades tropicales que no conocían y que sus cuerpos, pues obviamente no estaban preparados para ello. A la amenaza de las panteras, caimanas y arenas movedizas. ¡Ay, qué vida! Era como el Grand Prix, pero en versión complicada. Dice Eloisa Gómez Lucena que Aute estaba en la ciudad de Talajase, que en lengua vernácula significa pueblo viejo. Los Talajases. Bueno, cuando Pánfilo y sus hombres llegaron aquí, se encontraron con que los indios habían quemado sus casas. Lo de quemar es muy bien. Muy de indios en ese momento. Bueno, que después de quemarlas se habían marchado. Así que los famélicos castellanos se quedaron con puestos y sin frijoles. Que les dieron calabazas, pero de verdad. Acamparon aquí para recuperarse del periplo como buenamente podían. Pánfilo mandó a Cabeza de Vaca que le buscara un camino para llegar al mar. A ver si encuentran los barcos perdidos. Bueno, pues busca que te busca, lo encontró. El camino, claro. Una pequeña ensenada donde se dieron un atracón de opciones. Opciones. En este caso, de los buenos, de los buenos. Que hay opciones buenas. De los ricos. Un molusco parecido a las ostras. Que igual tú sí lo conocías, porque dicen que es típico de Andalucía, ¿no? ¿El opción? Sí, los opciones siempre, claro. Yo no, yo solo conozco los del H. De estos también le dieron. Acláremoslo. Pobrecitos. Bueno, Cabeza de Vaca cuando llega lo llama Bahía de los Caballos. Parece claro que la Bahía de los Caballos es la actual Bahía de San Marcos o de San Marx. Pero no con X, sino con KS. Que estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, se llama así Bahía de San Marcos porque en tiempos de Carlos II los castellanos construyeron aquí el Fuerte de San Marcos. Fíjate qué casualidad. Bueno, acabó muy malamente este Fuerte cuando los piratas del Caribe pasaron por aquí y lo incendiaron. Es que Johnny Depp, qué carácter más malo ha tenido siempre. Bueno, desde entonces el Fuerte fue pasando de mano en mano hasta que se abandonó en el siglo XIX. Y hoy solo quedan los restos en un parque muy bonito que se llama Parque Histórico de San Marcos de Apalache. O sea que los americanos lo tenían ahí cultivado como si fuese una joya de su historia. A pesar de que nadie sabe qué pinta hay un fuerte español de tiempos de Carlos II. Bueno, al llegar a la bahía, ya hablamos otra vez de la historia de Cabeza de Vaca, pues la mitad de los castellanos, Pánfilo incluido, estaban pues muy enfermos. El número de contagiados iba subiendo. El hambre los estaba matando. Se estaban quedando sin la poca comida que traían. Los indios seguían atacando cada dos por tres. Y no había ni rastro de los barcos. Así que había que salir por patas de estas tierras insalubres, pero ya. El caso es que los castellanos que estaban ahí trazaron un plan. Uno harto difícil de poner en obra, decía Cabeza de Vaca, que hablaba así. Decidieron construir, como buenamente podían, unas barcas para llegar a México desde Florida. Pero con unas barcas así de andar por casa. Así. ¿A quién maneja mi barca? Venga. Ellos querían llegar siguiendo la costa, ¿no? Muy bien. Vale. A todos parecía imposible porque nosotros no nos lo sabíamos hacer. Ni había herramientas, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni pez, ni jarcias, finalmente, ni cosa, ninguna de tantas como son Menester, ni quien supiese nada para dar industria en ello. Y sobre todo, no haber qué comer entre tanto que se hiciese. Es decir, pa' qué. He dejado que lo cuente Cabeza de Vaca para que veáis un poco que la cosa era seria. Drama máximo. Total, que se pusieron manos a la obra usando lo que pillaban a mano y sin tener ni idea. Troncos de palmera para el casco, espuelas, flechas y ballestas para los clavos, crines y colas de caballo para hacer cuerdas, camisas para las velas. Y con la piel curtida de las patas de los caballos que se habían comido, hicieron botas para el agua potable. Oye, pero qué ingenio. Vamos, es que me parece maravilloso esto. Pero qué ingenio. Bueno, por ahora, ya veremos luego. Mientras tanto, para encontrar comida, saquearon a Ute y los poblados vecinos, cosecharon palmitos y demás plantas y mataron un caballo cada tres días. De ahí el nombre de la bahía. Mata caballos podría haber sido. Totalmente. Mientras recogían marisco, los indios flecheros, los atacaban, que trajín, entre pitos y flautas se llevaron a otros diez castellanos para el corral de los quietos. Madre mía. Después de cuarenta días trabajando, les salieron cinco pateras como cinco soles. Y eso sin tener ni idea. Eran como de unos diez metros de largo cada una. Pánfilo, como buen jefe, se quedó con la mejor barca. Y con los remeros más fuertes. ¿Tonto era Pánfilo? A ver quién era Pánfilo aquí, ¿eh? Cabeza de vaca, capitaneo, otra. Y aparecen dos tipos. Tenemos Alonso Castillo y Andrés Dorantes, que se quedaron con otra. Bueno, pues los doscientos cuarenta y pico supervivientes, enfermos, heridos, hambrientos, se montaron ahí, pues a mogollón. Y decían, íbamos tan apretados que no nos podíamos menear. Hombre, es que esto me lo imagino yo. Que iban tan cargadas que iban medio hundidas. Es que esto es un desastre. Tanto puede la necesidad que nos hizo aventurar a ir de esta manera y meternos en una mar tan trabajosa, sin tener noticia de la arte del marear ninguno de los que allí iban. Pero, ¿para qué os metemos? Pero, 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 pero. Y así salieron de aquellas tierras en que nuestros pecados nos habían puesto. Rumbo a México. Desde la Florida, la armada de Pánfilo y sus marineros de agua dulce, que no tenían ni idea de menear, recorrieron la costa sur de Estados Unidos rumbo a Veracruz, en Nueva España, México. A ver dónde llegan. Durante el periplo, pasaron hambre, para variar, la ración diaria, para que os hagáis una idea, era de medio puñado de maíz crudo. O sea, es que ni siquiera eran unas palomitas, o sea, nada. De vez en cuando desembarcaban para conseguir provisiones, pero la costa era tan complicada que casi nunca. Que no desembarcaban más. Pasaron sed, mucha sed. Porque nada más salir, se les estropeó el agua dulce, porque las botas de cuero que habían hecho de los caballos estaban sin curtir. Entonces, pues el agua se pudrió dentro. ¡Ay, qué gordios! Así que bebían, pues, todo lo que pillaban. Agua de lluvia, pis, que es muy agradable. Agua de mar, que no está recomendado beber agua de mar, que no os bebáis el agua de mar, que sabes que te puedes morir si bebes mucha agua salada. Pues muchos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pues que cinco murieron. Como andaban desesperados, pobrecitos míos, cayeron en todas las trampas que le tendieron los indios de la costa. No espabilan estos, ¿no? No espabilan, no. Bueno, más de uno, normal, decidió desertar. Y es probable que uno de ellos, el griego Doroteo Teodoro, haya dado nombre a un pueblo de Alabama, que pilla por la zona, porque el pueblo se llama Teodoro. Teodoro. Y así están. Hasta que seis semanas, cuarenta y pico días después, varias tormentas, algunos muertes, y 640 kilómetros, ni uno más ni uno menos, después de salir de Florida, llegaron al delta del Mississippi. El Mississippi es el río que Alonso Álvarez de Pineda, unos años antes, llamó Río del Espíritu Santo. Es un río de dimensiones bíblicas. Los indios Ojibua lo llaman Missisep, que quiere decir grandes aguas o gran río. La desembocadura, a la altura de Nueva Orleans, en Luciana, tiene un kilómetro y medio de ancho. Una burrada es esto. Cabeza de vaca flipó, con la corriente de agua dulce que entra al mar y que se podía beber. ¡Ay, madre! Por fin pudieron calmar la sed. Pero claro, el río entra en el mar con tanta fuerza que nuestra expedición no podía cruzarlo. Tampoco podían remontarlo para llegar a la costa. Y entonces empezó el mambo, pero bien. Una de las pateras volcó, otra zozobró. Las otras tres se encontraron en mitad de la corriente. En una, Cabeza de Vaca. En otra, Dorantes y Castillo. Y en la tercera, Pánfilo. Cabeza de Vaca gritó a Pánfilo que intentara mantener las tres barcas unidas y le pidió que le echara una cuerda, un cable, para no perderse. Pánfilo, que llevaba a los mejores hombres sanotes y fortachones, le dijo que, tururú, ya no es tiempo de mandar unos a otros, gritó. Que cada uno haga lo que mejor le parezca para salvar la vida. Y diciendo esto, se alargó con su barca, dice Cabeza de Vaca. Poco después, Pánfilo y sus remeros cachas consiguieron llegar a tierra. Bajaron todos, menos Pánfilo, que prefería quedarse de guardia, en la barca, sin agua, sin nada que comer, y anclada con un trozo de piedra que habían encontrado por ahí. Sí, es que... Aquella noche, un vendaval arrastró la barca mar adentro. Nadie volvía a ver nunca más a Pánfilo. Aquí termina su aventura americana, su aventura vital, y su aventura en este capítulo. Por Pánfilo. Dorantes y Castillo iban a la deriva. Cabeza de Vaca aguantó como pudo el embate de la corriente. Al amanecer, una ola lanzó su barca contra una playa, salvados por la campana. ¡Uf! Ahora, que estaban para verlos. Hambrientos, agotaditos perdidos, muertos de frío. El puñado de supervivientes encendieron fuego, hicieron palomitas, tostaron el maíz, y bebieron agüita de lluvia. Acababan de llegar a un lugar al que llamaron Isla del Malado, o sea, de la mala estrella, de la mala suerte. El nombre ya lo dice todo. Vamos a empezar fenomenal. Claro que por qué lo iban a llamar así. Bueno, hoy sabemos que esa isla, la isla del Malado, es la isla de Galveston, Texas, que queda al oeste de Mississippi. Lo recibieron unos 100 indios que, en señal de amistad, les cambiaron flechas por cuentas y cascabeles. No les tiraron las flechas, se las cambiaron. Tiene mi caballo, qué bonito. Es probable que fueran de algún clan de los Karancahuas, tribus seminómadas del sur de Texas. De mejor rollo. Durante varios días, estos indios, que sí eran buena gente, los estuvieron manteniendo a base de pescado, vallas y raíces. Mejor. Oye, qué bien. Estaban ahí ellos cogiendo fuerzas y suministros y viendo que la barca estaba en medio encallada en la playa, decidieron seguir camino hacia México. ¿Para qué no vamos a quedar aquí con estos indios que son buena gente? O sea, estamos aquí, estamos comiendo como señores. Pues no, vámonos otra vez, no vaya a ser que llevemos mucho tiempo estando aquí. A gusto. Así que van y se desnudan. Muy bien. ¿Qué bien? ¿Una fiesta? No. Se desnudaron para poner a flote la barca sin mojarse la ropa. Y entonces, claro, se meten en el mar y ¡zas! Una ola vuelca la barca. Adiós. Con tan mala suerte que el mar se lleva la ropa. Se quedan en culipatos. Ahí se quedan con las colillas al aire. Y encima se ahogaron otros tres. Habían muerto pocos otros tres. Total, los demás llegaron a la costa. Habían perdido lo poco que les quedaba y aunque todo valía poco para entonces valía mucho. ¡Ay, qué dramático! ¿Qué más me puede pasar? Diosito, ¿qué más me vas a mandar? Con esta estampa los indios se sentaron entre los náufragos y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tal fortuna se pusieron a llorar recio durante más de media hora. Claro, debían ser unos feñiques así. Conestando las cosas como estaban y a las puertas del invierno, Cabeza de Vaca propuso pedirle asilo a los indígenas. La propuesta cayó fatal porque los que participaron en la conquista de México sospechaban que los indios querían camelar para hacer con ellos sus sacrificios un malo. Pero si os han dado de comer y de todo, chico, ¿qué queréis? Quizá no le faltaba razón, pero la cosa estaba tan malamente que acabaron marchándose con los carancaguas. los indios los indios se pusieron muy contentos y empezaron a celebrar su llegada montándose una fiestuqui por todo lo alto con bailes y tambores ole ole. Aunque para nosotros no había placer esperando cuando no sabían de sacrificar. Aliméntame que me vas a comer. Claro. Pero nada, no lo sacrificaron. Mira que mal pensamos. Al contrario, al día siguiente les volvieron a llevar pescado y perdimos algo, el miedo del sacrificio. Esa misma mañana los indios les hablaron de otros náufragos que había en la isla y que andaban buscando más supervivientes. Poco después se reencontraron con Dorantes y Castillo y los de su barca que fliparon al verlos tan desnudos y recibieron muy gran pena por no tener que darnos que ninguna otra ropa traían sino la que tenían vestida. Dorantes y Castillo no es como un nombre de grupo musical. Dorantes y Castillo. O de agentes de policía. Dorantes y Castillo. Sus agentes de policía. Es muy bueno. Bueno, después de juntarse los dos grupos recontaron y vieron que solo quedaban 80 supervivientes. 80 muertos de hambre resignados a pasar el invierno en esta isla que ellos mismos llamaron la isla del Malado. De 600 que empezaron, ¿no? Pues así estamos. Al llegar el frío los indios fueron incapaces de conseguir comida en la isla y aunque entonces les parecía rarísimo hoy sabemos que fue un invierno especialmente frío y a mala suerte. Así que claramente pasaron hambre, mucha hambre, un hambre horrorosa, terrible, tanta hambre que cinco cristianos que estaban de guardia en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo. Bueno, pues a pesar del miedo a que se los comieran los únicos caníbales que aparecen en el relato de Cabeza de Vaca son cristianos. Como si fuera poco, los indios empezaron a morir como chinches de una enfermedad del estómago y entre el frío, el hambre y los muertes acusaron a los cristianos de causar todos sus males y se fueron a por ello. Cuenta Cabeza de Vaca que su amistad con uno de los indígenas impidió la matanza porque los náufragos también estaban muriendo. O sea, si nosotros también tú te crees que nosotros os vamos a matar vosotros. Sí, fíjate cómo estamos. También muriéndonos estamos. Muriéndonos. Un buen día, sin venir a cuento, los indios les pidieron a los cristianos que curaran a sus enfermos y nos quitaron la comida hasta que hiciésemos lo que nos decían. Mira, lo que les faltaba. Cabeza de Vaca pues se tiró a la piscina. Había visto a los chamanes indios soplando al enfermo y con aquel soplo y las manos echan de él la enfermedad. O con una piedra caliente o con cauterios de fuego que quitan el dolor o con unos cortes chupándoles alrededor de ellos unas cositas así. Él había visto muchas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues se le ocurre combinar la técnica chamana con lo que aprendió de medicina durante su etapa de soldado añade a este cóctel una bendición en latín un pater noster y un ave maría y la señal de la Santa Cruz. Con esto con esto tiramos. No sé si sorprende más la solicitud el morro de cabeza de vaca ojo y su fe o que los enfermos se curaran. Pues sí. Sea como sea se acabó en parte el hambre porque para pagar sus servicios dejaban ellos de comer por darnoslo a nosotros y nos daban cueros y otras cosillas. Ahora son curanderos. Pues a pesar de su fama de curanderos los cristianos vivían medio esclavizados. Como no servían para casi nada pues los tenían sacando raíces debajo del agua y entre las cañas. De vez en cuando los indios se los llevaban a tierra firme a buscar marisco y claro entre el frío el agua y que estaban en culipatos estaban cayendo como moscas. Total que entre unas cosas y otras el hambre la esclavitud y demás antes de la primavera de los 80 náufragos solo quedaban 15. Madre. 15. 15, 15, 15. Pues un buen día Dorantes, Castillo y los náufragos que estaban más fuertes organizaron una fuga masiva. Masiva tampoco puede ser si quedan 15 ya. Masiva de 15. Todo para adelante. Quiso la mala suerte que a cabeza de vaca le pillara enfermo el día de la fuga. Oye, pues no pudo seguirlos pero viendo que no parecía demasiado complicado dijo si estos pueden y en cuanto se sintió con fuerzas aprovechó que lo llevaban a tierra firme para marcharse había decidido empezar una nueva vida una nueva etapa se buscaría la vida como mercader. Cabeza de vaca vio que los caminos estaban cortados porque casi todas las tribus estaban en guerra y aunque sabía que era peligroso pensó en sobrevivir llevando a cada pueblo lo que necesitaba a Argusia no le faltaba esto. A los indios del interior les llevaba conchas y caracolas del mar que se pagaban muy bien porque servían para cortar y acicalarse y para engalanarse en las fiestas. Y a los de la costa les traía pedernal para las flechas juncos para hacer arcos y almagre para pintarse la cara. Durante cinco años va donde le da la gana y los indios lo reciben con los brazos abiertos. Procuré de usar el oficio lo mejor que supe y por esto ellos me daban de comer y me hacían buen tratamiento. El trabajo le permitía viajar cada vez más lejos a regiones que nunca habían pisado los europeos y buscar el camino para volver a casa. Eso es importante buscar el camino. Cuenta Cabeza de Vaca que todos los años cruzaba a la isla de Malhado para comerciar con ellos y para visitar a otro náufrago un tal Lope de Oviedo un tipo enfermizo pero que seguía en la isla. Todos los años intentaba que se fuera con él a buscar juntos el camino a México y el otro que Nanay hasta que por fin pues lo convenció. Cruzaron a terra firme y allí se enteraron de que unas tribus bastante chungas tenían esclavizados a otros tres cristianos a los que trataban a patadas. Los niños se divertían arañándolos tirándoles piedras o arrancándoles las barbas a tirones. Bueno cuando Lope de Oviedo escuchó esta historia entró en pánico y se volvió con una tribu de mujeres amistosas que conocieron durante la fuga. Cabeza de Vaca se propuso liberar a los tres cristianos con ayuda de un indio amigo trazó un plan se escondieron cerca del río donde los indios chungos que no era el nombre de la tribu que era una tribu nómada además pues que acampaban ahí una vez al año para comer las nueces que allí se criaban. Dos días después por fin llegaron los indios. Cabeza de Vaca vio que los cristianos eran Castillo y Dorantes y otro tercero Estebanico que poco se habla del tal Estebanico un negrazo bereber que vino en la expedición como esclavo de Dorantes que posiblemente sea el primer africano que pisó Estados Unidos. Ojo cuidado. Bueno Cabeza de Vaca se fue a verlos en secreto ahí con cuidadín y les contó su plan para volver a tierra de cristianos. Los tres le dijeron que vale pero como estos indios eran chungos pues tenían que esperar la ocasión propicia. Y esperando esperando Cabeza de Vaca entró de esclavo en la familia de Dorantes en la que todos los indios eran tuertos esto es de vista torcida o sea bizcos bueno pues entre pitos y flautas los seis meses se convirtieron en un año porque los indios tuvieron un jaleo por un asunto de falda madre mía se cabrearon los unos con los otros y cada uno se fue por su lado Cabeza de Vaca lo pasó tan mal durante este año con los indios bizcos que intentó fugarse tres veces y las tres fueron tras él y lo pillaron no se podía ir y así estuvieron hasta que las familias volvieron a juntarse y por fin pudieron escapar desde ese momento podemos llamarlos los cuatro fantásticos se lo han ganado la noche de la fuga los cuatro fantásticos dieron con una tribu pacífica al día siguiente vinieron unos indios a Castillo y dijeronle que estaban muy malos de la cabeza rogándole que lo curase o sea que los indios conocían las dotes curanderas de los cristianos lo que casa mal con su etapa como esclavos claro es verdad que yo esto no lo entiendo porque son esclavos porque de repente les dicen que les curen porque trabajan porque esto es un poco jaleo sea como sea empezó una nueva etapa como chamanes ambulantes madre mía su chamán de confianza llega a su barrio los cuatro fantásticos bueno pues los cuatro fantásticos antiguando enfermos como si no hubiera mañana se iban desplazando de poblado en poblado intercambiando curaciones por alojamiento y manutención y así siguieron buscando la ruta hacia México una noche cabeza de vaca atendió a un indio que tenía una flecha clavada en la espalda que le llegaba hasta el corazón madre mía con un cuchillo que tenía le abrí el pecho hasta aquel lugar y vi que tenía la punta atravesada y con gran trabajo en fin la saqué un cirujano eh si cabeza de vaca no se está tirando el pisto este es el primer testimonio de una operación a corazón abierto y los estadounidenses dicen que es la primera cirugía efectuada en el país nada menos bueno bueno los indios se presentaron un día los cuatro fantásticos con un muerti pero muerti 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 tal cual claro castillo que era mal listo pues se negó a tratarlo dice cada vez a de vaca que castillo creía que sus pecados podían estorbar su capacidad de curar pero igual solo es cuestión de sentido común ojo cuidado bueno entonces los indios se giran a cabeza de vaca y se lo piden porque ellos me querían bien y se fue para allá al ver al enfermo cabeza de vaca confirmó lo peor tenía los ojos vueltos y sin ningún pulso y con todas señales de muerto pero nada cabeza de vaca se armó de fe se encomendó a dios y después desantiguado y soplado muchas veces el muerti se levantó y anduvo cual lázaro indio y comió y charló con los compi yoguis que lo estaban velando pues vaya susto este milagro causó gran admiración y espanto hombre the walking dead the walking dead y en toda la tierra no se hablaba de otra cosa los cuatro fantásticos se dedicaron a viajar siguiendo la costa de lo que hoy es cejas a veces andaban perdidos a veces se encontraban con alguna tribu nómada a veces salían a buscarlos porque su fama de santones los precedía y así entre trompicones y milagros llegaron a un río tan ancho como el de Sevilla este lo conocemos por las películas del oeste los castellanos lo llaman río de las palmas los estadounidenses lo rebautizaron como río grande y los mexicanos lo conocen como río bravo que sirve de frontera entre los dos países sí que por un lado es el río grande y por otro el río bravo el río bravo bueno pues a partir de aquí remontan el río hacia el norte huyendo de las tribus hostiles buscando comida y tratando eso sí de no perder el camino hacia México remontando el río bravo llegamos con ellos a Reynosa en México una tradición local dice que aquí fue donde los cuatro fantásticos cruzaron el río aunque no todos los expertos están de acuerdo pero bueno cruzaran por donde cruzaran lo cierto es que cabeza de vaca nunca dejó de mirarlo todo con curiosidad y fue tomando nota mental de todo lo que veía nos habla en su escrito de unos indios que agitan las calabazas huecas en señal de bienvenida de los indios que comen harina amarga de mezquiquez mezclándola con tierra para endulzarla de una tribu que come piñones mejores que los de Castilla de los indios jovas que construyen sus casas con césped de una tribu que se alimenta de corazones secos de gamo de otra que castiga el llanto de una mujer rasgándole la piel con dientes de ratón de los indios que cuecen la comida haciendo hervir el agua echándole piedras calientes de los que se alimentan con polvos de paja de los que fuman un humo que emborracha que posiblemente fuese el tabaco de los indios sin señor ni cacique ni propiedad privada de la tribu que tolera la homosexualidad también habla de unas vacas con joroba con los cuernos pequeños como moriscas y el pelo muy largo merino que hoy llamamos bisontes de las llanuras o búfalos es el primer europeo que los ve y que los describe y antes había hablado de un animal que trae los hijos en una bolsa que en la barriga tiene que es la zarigüeya un marsupial americano como los canguros la que no descubrió cosas pues a estas alturas los acompañaba una multitud de indios unos 3 o 4 mil devotos pero enfermos y muertos matados de hambre que cuadro porque para alimentarse aquella gente comía pues lo que había en el camino arañas hormigas gusanos lagartijas culebras y víboras tierra madera estiércol de venado y otras cosas que dejo de contar y creo que si en aquella tierra hubiera piedras las comerían que menú que rico todo a mi se me acaba de abrir el apetito buenísimo todo se ve que cruzaron un par de veces más el río bravo es bastante probable que la última vez cruzaran por la ciudad tejana de el paso luego cruzaron el estado de sonora un territorio de pueblos sedentarios mucho más desarrollados que las tribus nómadas que habían visto hasta ahora y ponen rumbo sur buscando el camino a casa ya van volviendo a ver si llegan ya a ver si llegan que menudo viaje y un buen día castillo se encontró con un indio que llevaba al cuello una herilla europea y el clavo de una herradura al preguntarle por ellos le dijo que eran de unos hombres que traían barbas como nosotros que habían venido del cielo y que atacaron a los indios impacientes por encontrarse por fin en tierra de cristianos siguieron el camino que los señalaron aunque la cosa no iba a ser tan fácil los cuatro fantásticos se encontraron con los cristianos por fin en Sinaloa, México pero no era lo que esperaban no eran cazadores de esclavos que por lo que les contaron se llevaban a los indios de la comarca encadenados Cabeza de Vaca se adelantó con Estebanico y once indios más para buscar a los esclavistas los encontraron dos días después los cristianos fliparon al ver aparecer a una especie de santón flaco quemado descalzo desmelenado con las barbas hasta las rodillas y vestido con pieles acompañado por un negro y un puñado de indios y hablando en español y cuando se enteraron de que aquel tipo había sobrevivido a la expedición de Pánfilo de Narvaez se quedaron ya tolocos es que no se lo podía ni creer el jefe de los tratantes de esclavos Diego de Alcaraz apuntó en un documento oficial que se había reunido con cabeza de vaca y que no reconocía su autoridad como funcionario real como para reconocerla también te digo la caza de indios estaba prohibidísima por la corona desde que Isabel la católica pidió en su testamento que no consientan que los indios de las tierras ganadas y por ganar reciban en su persona agravio alguno y reconocer la autoridad de cabeza de vaca era claramente una amenaza para el negocio claro cinco días después llegaron sus policías de confianza Castillo y Dorantes acompañados por 600 indios cabeza de vaca los llama personas dándoles todos sus derechos no son indios son personas al ver una presa tan fácil los esclavistas intentaron capturar a varios indios cabeza de vaca no se lo permitió y para justificar sus razones soltó un speech digno de aparecer en los anales de la literatura nosotros veníamos de donde salía el sol y ellos los esclavistas de donde se pone nosotros sanábamos los enfermos y ellos mataban los que estaban sanos y nosotros no teníamos codicia de ninguna cosa y los otros no tenían otro fin sino robar todo cuanto hallaban muy bien dicho por fin los cuatro fantásticos llegaron a Culiacán para despertarse de una pesadilla que había durado miles de kilómetros a pie y descalzos durante nueve años de aquí partieron a Ciudad de México donde el virrey Mendoza y el mismísimo Hernán Cortés se quedaron encantados con el relato de sus aventuras la vuelta a Castilla pues claro tampoco podía ser fácil para cabeza de vaca hombre claro le pillaron varias tempestades que retrasaron el viaje otra que a punto estuvo de hacer naufragar otra vez su barco y un galeón francés atacó su embarcación cerquita de las Azores fue otra aventura llena de peligros pero al fin llegó a Castilla traía las manos vacías pero tenía una historia fantástica que enseguida se puso a escribir claro al volver a Castilla cabeza de vaca sabía que su odisea no había traído tesoros ni glorias ni desde luego héroes pero eso sí era una buena historia y escribió la relación que dio Álvar Núñez cabeza de vaca de lo acaestido en las Indias en la Armada donde iba por gobernador Pánfilo de Narváez desde el año de 27 hasta el año de 36 que volvió a Sevilla con tres de su compañía dirigido a su sacra cesárea y católica majestad Carlos ese es el título esto es el título ha pasado a la historia como ¿os acordáis? naufragios bueno hay que leerlo naufragios porque cabeza de vaca escribía como un ángel caído Henry Miller lo reconoce como un maestro de la narrativa hay que leerlo porque es el primer testimonio histórico sobre lo que hoy son los Estados Unidos el primer tratado de antropología cultural que describe por primera vez las costumbres de los indios del Golfo de México uno de los primeros tratados naturalistas que describen el entorno porque es una novela de aventuras sobre todo el relato de un fracaso transformado en una historia de superación porque gracias a naufragios a cabeza de vaca se le considera junto a Bartolomé de las Casas el primer defensor de los derechos indígenas en América los afroamericanos de Estados Unidos también lo reconocen por el trato de compañero que dio a Estebanico es probable que exagere que adorne pues algunas cosas o que oculte los puntos más oscuros de su actuación pero no cabe duda de que el relato demuestra que cabeza de vaca estuvo allí que recorrió gran parte del sur de Estados Unidos o como él mismo dice aunque aquí se lean algunas cosas muy nuevas y para algunos muy difíciles de creer pueden sin duda creerlas que antes soy en todo más corto que largo en naufragios cabeza de vaca contó todas sus experiencias menos uno secretitos aquí solo quedan apuntadas mis desventuras pero hay algo que no le digo a nadie sino al rey muchos pensaron que lo que cabeza de vaca callaba en el libro era la existencia de la fuente de la eterna juventud y se volvieron locos buscándola aunque esto es otra historia a cabeza de vaca todavía le quedaron ganas de aventuras americanas cuando le recibió Carlos V le pidió el título de adelantado del río de la plata y se fue para allá vamos para allá en este viaje fue el primer europeo que vio y que describió las cataratas de Iguazú que bautizó como el salto de Santa María bueno pues el mismo año en que se publicó naufragios se promulgaron las leyes de indias que protegían a los indígenas y que son el origen de los derechos humanos intentó aplicarlas en Asunción de Paraguay donde los conquistadores estaban abusando de los indios lo llamaban el paraíso maometano porque cada castellano tenía un harén con varias indias esclavizadas intentó acabar con todo aquello y los castellanos que raro se le sublevaron en la lucha entre la buena fe y las malas artes acabó muy malamente lo destituyeron lo enchironaron y lo mandaron de vuelta a casa cargado de grilletes como a Colón pobre y que pasó pues que al llegar a Castilla lo procesaron y lo condenaron al exilio en Orán menos mal menos mal que Felipe II lo perdonó sus últimos años están envueltos en las tinieblas de la duda se cuenta que consiguió a duras penas vestirse a la europea pero que nunca pudo volver a llevar zapatos así que iba con corbata y descalzo y dormía en el suelo siempre durmió en el suelo la jet set a la que pertenecía lo veía pues como un loco así que se retiró de la vida pública y ya nunca más se supo unos dicen que la palmó en Sevilla otros que en Valladolid donde está enterrado unos que se metió a monje otros a administrar no se sabe muy bien que aunque es probable que todo sea mucho más sencillo porque cuenta la leyenda que en efecto cabeza de vaca encontró la fuente de la eterna juventud te imaginas y que bebió de ella y que sigue vivito y coleando defendiendo desde la sombra su honor su memoria y su legado en los caminos que transitó cuando era mortal o a lo mejor es que en naufragios este pedazo de libro demuestra sencillamente que la inmortalidad está en las palabras y esto no da para más hoy se ha subido a la historia con nosotros Pablo Puyol muchísimas gracias que guay eres nuestro cabeza de vaca favorito me ha encantado cabeza de vaca Juan Carlos Fernández cadena ser la radio de vaca Gracias por ver el video.